¿Qué es Mérida transforma su rostro con el desarrollo de nuevos edificios elevados y de lujo? En el norte de la ciudad se edifican o proyectan más de 20 construcciones de este tipo. Fernando Alcocer Ávila, presidente del Colegio de Especialistas en Diseño Urbano de Yucatán, AC, opina sobre este crecimiento. Mérida transforma su rostro con el desarrollo de nuevos edificios elevados y de lujo. Más de 20 construcciones habitacionales, comerciales y de negocios se levantan, edifican o proyectan en su mayoría en la zona norte. Los cambios en la forma de vida del meridiano se reflejan en el número de opciones que ahora se ofrecen para sus casas u oficinas, muchas de ellas fuera de la ciudad, más allá del periférico y en desarrollos de clase mundial. Especialistas en diseño urbano opinan que este auge en la construcción de edificios verticales para vivienda residencial oficinas y negocios se debe al mercado que surgió para ello y en parte debido a que gente de otros estados del país y del extranjero han puesto la mirada en Mérida, no solo para invertir sino para vivir. Fernando Alcocer Ávila, presidente del Colegio de Especialistas en Diseño Urbano de Yucatán, AC, opina sobre este crecimiento. Una de las cosas que puede promover o que promueve esto es el cambio en el modo de vida de los habitantes de la ciudad. Venimos de una tradición de las familias, el núcleo familiar, unifamiliares, papá, mamá, hijos, pero las condiciones sociales y culturales que se han ido modificando también han dejado que ahorita hay más gente que viene de fuera, hay gente joven que vive sola o hay gente que son divorciados, que están en situaciones diferentes a lo que por lo general se daba y que buscan un espacio para vivir. Pues empieza a haber el interés de poder comprar y mientras haya quien compre, pues va a haber alguien que construya. No es otra cosa más que una oportunidad de buscar, tengo la tierra, no lo voy a usar yo, lo puedo hacer como negocio y se vende. Creo que la razón principal del por qué se hacen es porque se necesita mucho espacio y no se tiene la tierra. Bueno, pues divido los espacios y los vendo. A nivel habitacional empieza hace muy pocos años, más o menos cinco años, cuando mucho, empieza el interés de empezar a desarrollar este tipo de departamentos. En materia de más de tres niveles, porque si te encuentras de repente departamentos o algún tipo de vivienda multifamiliar en dos niveles, como que hasta allá. Para una ciudad en ventajas, por ejemplo, la administración, el espacio urbano, pues evita, o sea, puedes construir más casas en menos tierra. Retrasas el proceso de expansión de una ciudad. No es malo, nada más simplemente puedes que tu inversión sea redituable. El poner calles, baquetas, alumbrado, avenidas, agua potable, drenaje, todos los servicios que da, lo puedo invertir y puedo aprovecharlo por mucho más tiempo. Tiene la ventaja en cuanto a que la accesibilidad es mucho más puntual. Con una buena avenida, con una alimentación, todo el movimiento lo distribuyes. La vigilancia es más sencilla. Puedo vigilar con la misma policía, menos área, es mucho mejor. Los rondines se pueden hacer más frecuentes. Necesito menos personal para cubrir las mismas hectáreas. La recaudación fiscal en materia, por ejemplo, de predial es mucho más. En un predio de una casa de, no sé, vamos a pensar que alguien quiera hacer una casa de mil metros cuadrados, su predial podrán ser cinco mil pesos. Aquí puedes tener quince prediales de dos mil pesos. Lo estás hablando de muchísimo más. Como recaudación fiscal, no para el caso de cuánto más dinero tenga, sino que en ver estos mejores servicios. Y le puedo dar mantenimiento a toda la zona y prestar de manera redituada todos estos servicios. En materia de las personas, los inconvenientes, las desventajas, relativamente para nosotros la convivencia es la parte más complicada. El compromiso del pago de mantenimiento, para que el edificio se mantenga. Lo que es de todos no es de nadie. Para que la persona que va al tercer piso, la lámpara esté prendida siempre y se esté pagando esa energía. Y si se quema el foco, lo puedas cambiar, tiene que haber alguien que lo haga. El del quinto piso le vale un cuerno, se quema o no se quema. Pero los que viven en el tercero se tienen que poner de acuerdo. Y siempre hay el que no le importa, el que no tiene sentido de convivencia, que no paga. Se generan a veces fricciones muy fuertes en este tema. Creo que tiene inconvenientes que son muy sencillos de resolver. El sumar vivienda tiene muchas más ventajas que lo que puede tener de inconvenientes. Entonces, en los próximos cinco años, creo yo, como lo vemos, que prácticamente se debe determinar lo que está. Se debe de vender y va a haber oportunidades de otra en cuanto a el que no puede comprar aquí, busque otra. No va a ser una explosión masiva de edificaciones. ¿Qué opinas sobre este tipo de edificios en Mérida? ¿Cree que los yucatecos se acostumbrarán a vivir en departamentos? Esperamos sus comentarios. En el siguiente segmento, la madre de David Mieriterán nos comparte su sentir sobre la participación de su hijo en los Juegos Olímpicos.